¿Qué nos quiere empezar a decir? Pues muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con el maestro Calixto Molina, quien es un guerrerense distinguido y tiene mucho que ver en este proyecto. Yo creo que Arenando, este primer festival de gran formato en escultura, él tiene mucho que ver y bueno, de viva voz él nos tendrá que platicar la inspiración y el trabajar en este Centro Internacional de Acapulco por esta semana, invita a los turistas, a los acapulqueños, a los guerrerenses, a que estén con nosotros toda la semana para ver a estos 14 grandes escultores que durante toda esta semana del 21 al 25 de noviembre van a estar mostrando las técnicas, que no es nada sencillo ver este gran formato de escultura en arena. El trabajar de la mano con el DIF, estar aquí con Paco Salís me llena de gusto y bueno, pues el DIF también tiene invitados especiales. Muy buenas tardes, comentarles que la señora Mercedes Calvo Astudillo, conjuntamente el DIF Estatal con la Secretaría de Cultura, organizaron este bonito festival que tiene, como bien dice la secretaria, el ver como nuestros escultores de talla internacional y también saludando, aprovechando aquí a un gran escultor acapulqueño y orgullo de Guerrero, el maestro Calisto, que anteriormente en el mes de abril, el DIF organizó un pequeño concurso de arena para niños y que la intención del día de hoy es de que en esta semana muchos niños vengan a ver cómo se elaboran estas bonitas esculturas, que se van a realizar talleres, se va a invitar al público en general y algo muy importante que esta exposición va a estar más de un mes con nosotros y que los turistas de otras partes del país conozcan lo que se está haciendo por parte del gobernador Héctor Astudillo de fomentar la cultura. Bien, quisiera que platicáramos un poco aquí con Calixto. Calixto tuvo la oportunidad de estar en el CEPE de Taxco hace un buen tiempo, que tiene grandes amigos por allá y estuvo cinco años también en la Esmeralda y ha viajado por todo el mundo, pero qué mejor que él que nos cuente su historia. Buenas tardes, mi nombre es Calixto Molina Navarrete, soy escultor de arena profesional mexicano, pues la verdad estoy como un poco nervioso, aunque ya tengo algo de tiempo haciendo esto, pero para mí es como un sueño que se está haciendo realidad después de 17 años profesional, lograr traer un festival internacional a este puerto que pues me ha visto crecer y la verdad, aunque mucha gente no me conozca, he tenido la oportunidad de viajar a muchos países y conocer gente tan importante como los escultores que tengo aquí están con nosotros acompañándonos. Mi primera experiencia profesional fue en la ciudad de... Bueno, antes de llegar a Canadá, estuve en Taxco, donde fue como el primer contacto que yo tuve en una escuela de iniciación artística, para mí era como... pues yo era autodidacta durante 15 años en la playa, llego ahí, pues comencé a hacer arena en un albergue y conocí a Marisa Pineda, que me dio la oportunidad de estar ahí con ella y pues ahorita la vuelvo a ver y me da gusto, entonces estuve en esa escuela del Chorrillo, a partir de ahí terminé y me fui a la Esmeralda, donde soy egresado, tengo la licenciatura en Artes Plásticas y al mismo tiempo que yo iba saliendo, después de cinco años, me invitaron a un concurso a Canadá y a partir de ahí mi visión cambió totalmente en cuanto a la forma de ver el arte efímero. Ahí conocí a uno de mis grandes amigos que se llama Beto Adams, que está aquí con nosotros acompañándonos, él me echó la mano para ir a varios eventos y a partir de ahí pues sentí como que estaba yo en pañales y yo dije tengo que comenzar a luchar duro para perseguir lo que yo quiero. Cuando yo asistía al campeonato mundial, conocí tantos amigos de Canadá, de Rusia, y déjeme decirle que los mejores escultores de arena del mundo son rusos y para prueba tenemos aquí a dos de ellos, son grandes amigos míos y para mi gusto personal traigo a Slava Boresky, que para mi gusto es el mejor escultor de arena del mundo y es mi amigo y entonces él canceló un evento de Alemania para estar aquí con nosotros y para mí es un gusto haberlo podido traer, así como traemos a Giselle Pratarreal de Brasil, traemos a Dreamit y Climenko, tenemos a Perú, a Rubén Rebata, a Manuel Campos de Colombia, entonces todos los lugares que me he ido presentando en el mundo pues a mí me han dado grandes satisfacciones porque he llevado el nombre de México muy en alto y aunque muchos a veces no me conozcan, pues sí he tratado de darle satisfacciones a mi país, tengo dos primeros lugares en Rusia y ganarle en ruso es como tú ganarle a un brasileño en fútbol y pues a partir de ahí mi mentalidad cambió porque dije, pues si tú quieres algo tienes que luchar por lo que tú quieres, entonces pues yo dije quiero ser el mejor escultor de Acapulco, el mejor de Guerrero, pues lo he logrado hasta ahorita, tengo cosas que me avalan con premios, medallas, trofeos y ahorita el premio mayor es hacer el primer festival internacional aquí en Acapulco y compartirlo con toda mi gente porque yo quiero Acapulco, quiero Guerrero y esperemos que este sea uno de tantos espectáculos para que toda la niñez, toda la juventud sepa que se puede hacer cosas fabulosas en arena y pues una muestra, pues aquí estamos nosotros y si quieren aprender los invitamos a que vengan aquí al centro de convenciones donde vamos a estar del 21 al 25 para que aprendan la técnica, los tips y conozcan a todos los artistas y vean las soluciones y posibilidades que se pueden hacer en arena. ¿Qué es lo que le quieres permitir a la gente con este tipo de escultura que realiza? Mira, una de las tantas preguntas que me hace la gente, ¿tú vives haciendo arena? Yo les digo, bueno, si no, bueno no digo que vivo, yo digo que sobrevivo, porque vivir es como, tú tienes como un negocio, ¿no? Pero cuando tú haces esculturas de arena, la satisfacción que me da es que hago cosas de lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de viajar a 18 países y pues tengo tantos amigos en el mundo que ahorita que eso ya se está volviendo una locura a nivel nacional, todo mundo quiere estar en Acapulco. Entonces, mis amigos ahorita, pues les digo, pues gracias por venir y a toda la gente involucrada que me ha estado apoyando para que esto sea una realidad, pues me gustaría que siguiéramos con ese ánimo para que eso no decaiga, porque queremos hacer cosas novedosas para el puerto, para Guerrero y pues si esto es un éxito, pues me gustaría que siguiera funcionando, ¿no? Entonces, yo hago las cosas con el corazón, tengo una disciplina, soy muy constante y pues esperemos que siga funcionando y que todo nos apoye, ¿no? ¿De dónde nace ese amor por realizar ese tipo de esculturas? ¿De dónde te nace la pasión por realizarlas? Pues, ¿de dónde me nace? Mira, yo siempre dije que a lo que me dedicara lo iba a hacer muy bien. Entonces, al principio, pues me costó trabajo, ¿no? De dedicarme a hacer monitos en la playa, pero cuando me di cuenta que en realidad el arte me daba mucha... me llenaba el arte, me sensibilizaba, pues quise como hacer de esto mi vida una pasión, vivir del arte. Entonces, la satisfacción que me ha dado es conocer gente, me ha dado la oportunidad de realizarme como persona y si me ha sensibilizado, puedo sensibilizar a otras personas. Entonces, conocer culturas, conocer lenguajes, por ejemplo, cuando soy en Rusia, yo aprendo un poco de lenguaje. Entonces, de repente decir porque los rusos me han enseñado. Luego, todo eso me ha permitido como, pues no sé ver la vida de otro modo. Entonces, yo siento que el arte, cuando tú lo haces con cariño, te sensibiliza y si lo puedo lograr con mi gente, pues, ¿por qué no? Entonces, esperemos que todos me apoyen y todos vengan al Centro Acapulco para, me gustaría en un futuro no muy lejano que hubiera muchos niños y muchos jóvenes abrazando esta carrera que a veces es un poco, un poco muy valorado, poco valorado.